Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Tine Hoy tengo un pantalón a cuadros blanco y negro Un top de cremallera straple y unos flat Música El empleo es una de las grandes preocupaciones Muchas veces los padres les dicen a los hijos Que busquen, que pasen hojas de vida Pero que se puede hacer al respecto Música Una de las grandes preocupaciones es el empleo El acceso a las oportunidades La oficina pública de empleo es un programa de la alcaldía de Medellín Que busca conectar a las personas con las diferentes oportunidades que hay en el mundo laboral Acercándolas, preparándolas como tal A preparar su hoja de vida, a vender su perfil Que les permita acercarse a las diferentes oportunidades que tiene el mercado laboral para ellos ¿Pero cómo encontrarlas? En el portal de Medellín Digital pueden encontrar toda la información de la oficina pública de empleo También tenemos presencia en territorio, esto es una estrategia territorial Tenemos 17 puntos de atención Donde tenemos psicólogos, personas que les pueden hacer todo el acompañamiento A preparar su hoja de vida, a vender su perfil de la mejor manera Las empresas que nos están escuchando Realmente este es un instrumento muy importante para las empresas Todas las empresas no se pueden dar el lujo de tener un área de gestión humana Esto realmente es un área de gestión humana Al servicio de las empresas Para poderles conseguir el talento que requieren Para lograr ese desarrollo profesional La oficina pública de empleo se vuelve como ese instrumento con la cercanía con los empresarios Que nos permite medir el pulso de lo que requiere el mercado laboral El mercado laboral se ha transformado bastante Está muy orientado a las formaciones tradicionales Digamos a los títulos que tenían las personas Las personas estudiaban su especialización, maestría, profesionales como tal Y ahora ya estamos orientados a habilidades A desarrollar esas habilidades que le permiten conectarse con oportunidades Desde la oficina pública de empleo vemos por ejemplo como el marketing digital Habilidades en desarrollo de software Muchas habilidades relacionadas con el diseño y la creatividad Tienen demasiadas oportunidades para nuestros jóvenes el día de hoy Y hablando del tema del empleo Yo precisamente les voy a contar que para mí es todo un orgullo trabajar en el canal Telemedellín Pero no crean que es fácil Ser menor de edad y trabajar es una gestión que toma su tiempo El Ministerio del Trabajo reconoció el transcurrir de María Camila por su primer empleo Trabajo adolescente protegido María Camila Salazar tiene 15 años, nací en Santuario Antioquia, pasa su vida entre cuadernos, sus amigos Y con una gran responsabilidad que debe cumplir, su trabajo como toda una profesional Este proceso inició en la casa de estilo de Sergio Barbosa Un lugar en el que se preparó y enriqueció sus habilidades con la cámara Y bueno, la noticia tan esperada es que la princesa Mega Marcos cambiara sus diamantes de su sortija Por los diamantes de la princesa Diana Fue así como se creó Estilo Team Un proyecto que inició de manera digital a través de redes sociales En una época histórica para el mundo entero Por medio de la página web con ayuda de algunas personas Pero bueno, ya luego logramos ingresar, nos ayudaron Empezamos a firmar unos documentos con todos los protocolos, todo lo que tocaba hacer Y ya, hicimos la videollamada Los profesores son muy comprensivos porque ellos saben que yo estudio en Telemedellín Que estoy trabajando, que tengo grabaciones Y para obtener el permiso del trabajo protegido hay una ruta a seguir Para la Dirección Territorial Antioquia, el Ministerio del Trabajo fue muy importante Poder acompañar a María Camila en todo su proceso de autorización de trabajo Adolescente protegido Me siento muy complacida de ver a María Camila desempeñando su cargo como presentadora Con unas funciones que le permiten continuar con sus estudios Que no afectan su salud, ni su integridad física, ni emocional y psicológica Sin duda, el talento de María Camila sobresale Está encaminada a convertirse en una de las mejores presentadoras del país Prepararse no fue fácil, pero ha demostrado que la disciplina y constancia desde tan joven Conlleva a grandes resultados Ya está trabajando, ya está vinculada con todos los reglamentos que tiene el Ministerio para Trabajar Pero sí es un ejemplo de una niña con disciplina, constancia, profesionalismo Que demuestra que los menores de edad también pueden trabajar siempre y cuando tengan las herramientas Y los recursos y la disposición y que eso no interrumpa su formación escolar Y lo que viene para Camila y Estilotín no tiene precedentes Lo mejor del entretenimiento y la cultura Porque la moda pasa, pero el estilo permanece Las marcas tienen una personalidad, están vivas Y muchas de esas marcas tienen enfermedades mentales Cuando digo enfermedades mentales es porque se les ha perdido su identidad Carecen de alma, como vos lo decís Carecen de esas capacidades comunicativas En psicología se habla como de autismo Sí, el autismo es un trastorno que hace que la persona no pueda comunicar bien No se pueda conectar bien con las demás personas Y en las marcas también se logra ver ese tipo de trastornos En donde una marca a veces se le dificulta comunicar, interaccionar Ser coherente con lo que es y ser coherente con lo que hace Entonces la psicología de las marcas lo que hace es ayudar a comprender Cómo está la marca en diagnóstico, cómo está la salud mental de la marca Y a partir de eso comprender también el comportamiento del consumidor De por qué decide elegir un zapato y no otro Por qué decide un color de camiseta Sí, ya va a depender de muchos factores inconscientes Para conquistar, empezar a conectar con los sentidos La idea es enamorar al consumidor por medio de todos los sentidos Un buen aroma, sí, que ese aroma va a depender de la personalidad de la marca Si es una marca fuerte, potente, pues vamos a utilizar aromas que generen ese impacto Pero si es más dulce, más armoniosa, vamos a utilizar ese tipo de aromas También auditivamente, eso va a generar que dé más recordación Sí, eso se llama sonotipo El tipo de sonido que tenga la marca va a hacer que recordemos más La temperatura, bueno, todos esos factores Principal, la personalidad de la marca Entender qué es la marca y qué es lo que quiere comunicar Para eso hay una metodología que estoy utilizando en mi empresa Que se llama código mental Lo que hacemos es que cogemos tu marca, un ejemplo Y ponemos a los consumidores que te compran tu marca Que están dentro de la casa de estudio, ¿cierto? Todo lo que estés haciendo Allí vamos a colocarlos en respiraciones solotrópicas Que es una técnica que las personas empiezan a respirar profundamente Empiezan a respirar muy, muy profundamente Hasta que llega a un estado más de conciencia profunda Ahí en esa conciencia profunda yo les empiezo a hacer preguntas De qué significa para ellos la marca, ¿sí? Y cuál es el primer recuerdo que tienen frente a la marca, ¿sí? Ejemplo, una marca de tapabocas ¿Cuál fue el primer recuerdo que tienes cuando te colocaron un tapabocas en la boca? No, fue cuando me dio varicela Cuando tuve un problema de riñón Entré al hospital Entonces eso genera una impronta, ¿sí? Un registro en el inconsciente negativo Y cuando yo voy a ir a comprar un tapabocas Yo voy a tener esa impronta para decidir Entonces entender esa historia del primer encuentro con la marca Nos va a determinar por qué compra la persona Cuál es la decisión, ¿sí? Otro ejemplo es el chocolate Hacemos respiraciones holotrópicas a todos los consumidores Y luego le decimos, ¿cuál es el primer encuentro con el chocolate? Y me dicen, yo recuerdo que la primera vez que me comí un chocolate Fue con mi mamá, que casi no estaba conmigo Que trabajaba todo el día y solamente los domingos me paseaba y me daba chocolate Entonces ya para esa persona no es chocolate Sino compañía de la mamá Es amor de mamá, ¿sí? Ya no se vende el chocolate Entonces entender eso ya nos posibilita no decirle Mira, te vendo este chocolate de 2000 Sino vení, te vendo esa compañía que tienes con tu mamá El amor de mamá y un buen tiempo y una buena experiencia con ella Muchas cosas han cambiado con respecto a la educación Pero ¿será que una palmada o algún tipo de castigo físico sirve algo para formar a un niño? O al contrario, ¿se puede convertir en un trauma para toda la vida? El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas Define el castigo corporal o físico como todo acto en el que se utilice la fuerza física Y que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve Ha sido utilizado históricamente como método de educación para niños y adultos de todo el mundo Jorge Cuartas, estudiante de Harvard, graduado de la Escuela de Educación y Codirector de Apapacho Una fundación social que tiene como objetivo promover prácticas de crianza con respeto y afecto Para construir paz desde casa Brinda tres razones para nunca utilizar el castigo físico como método de crianza Primero, el castigo físico afecta negativamente el desarrollo Se asocia con los siguientes riesgos Desarrollo cerebral atípico en áreas de la corteza prefrontal Que es la estructura cerebral que se encarga del manejo cognitivo y de emociones Esencial para el comportamiento y el éxito académico y social Problemas de salud mental asociadas a la depresión y la ansiedad en la adolescencia y la adultez Menor autocontrol, lo cual repercute en experimentar más dificultades para el manejo de emociones y buen comportamiento Mayor agresividad Los niños son esponjas que absorben todo lo que viven en su entorno Violencia para resolver conflictos desde temprana edad Dos, el castigo físico produce efectos contrarios a lo que se busca Ya que se incrementa el uso de comportamientos indeseables y problemas de desarrollo Además de no permitirle a los niños y niñas interiorizar las razones por las cuales su comportamiento es inadecuado Y tercero, los métodos no violentos son más efectivos Menos violencia, más disciplina efectiva Que se fundamenta en tener reglas claras en el hogar Con límites, consecuencias y a través del diálogo Empatía, para entender los motivos del comportamiento de niños y niñas Escuchar, prestar atención, valorar cuando tienen buen comportamiento Tener buena comunicación será fundamental para un crecimiento sano y sin repercusiones negativas Ahora vamos a entrar al mundo de la decoración y del diseño interior con el gurú Felipe Roldán Bienvenidos a este encuentro con el diseño de interiores Soy Felipe Roldán y es un gusto saludarlos Tratar con clientes excéntricos es un verdadero desafío En este caso tenemos a Jefferson Cosio, creador de contenido Donde uno de sus requerimientos principales era el confort de sus mascotas Es por esto que todos los materiales utilizados en su hogar son antirrasguños, antifluidos y amigables con las mascotas Para nadie es un secreto que Jefferson Cosio disfruta de su intimidad Ahí vino otro punto, la habitación Para su habitación diseñamos una cama extraordinaria de 2x2 con materiales de última tecnología La casa de Jefferson refleja sus gustos y su estilo de vida El lugar cuenta con una zona verde súper generosa donde el contacto con la naturaleza es ideal para él y todas sus mascotas Espero que hayan disfrutado de estos 60 segundos de diseño interior La próxima semana hablaremos de la importancia de los sacados en todos nuestros productos Hoy al turno de mi compañero presentador con estilo es otro joven talento, Federico Georgi A quien el síndrome de Down le ha dado toda la posibilidad para la gastronomía Es un crack Hola mi nombre es Federico Georgi, estoy estudiando en fotografía Todas y todos tenemos pasiones, él lo tiene muy claro Me gustaría estudiar en chef de cocina profesional Me gusta hablar con mis amigos, me gustaría cantar, bailar Los sueños y metas son tangibles cuando se trabaja para hacerlos realidad Quiero concentrarme, estudiar mucho, seguir adelante, quiero seguir mi camino Me dejo que quiero ser mejor fotógrafo, quiero ser mejor en todas las personas Federico es reportero de Estilotín, ¿de qué temas le gusta hablar? Solamente lo que hago yo, me gustaría hablarte personas Me gustaría hablar de música, de conocer gente De mi empresa, lo que estamos haciendo con mi mamá y yo Organizamos un grupo de síndrome de out, de cinco personas Que somos Santiago, Daniela Rubio, Paola Correa, Andrés Haciendo brownies, por ejemplo Que se echan maní, que se echan maní, chocolate, arequipi, nutella ¿Y qué mensaje le gustaría compartir? Quiero dar un mensaje, quiero... Para que alcance tus sueños, tus metas, tus éxitos Siento amor a mi familia, siento amor a todas las personas Eso quería mandar ese mensaje, le estoy la bienvenida a mi mundo Es tu mundo, Estilotín, que soy Federico Giorgi Muchos teens están perdiendo sus promos ¿Qué significa este evento? ¿Será que con la pandemia perdió vigencia la celebración de la secundaria? La promoción 2021 será inolvidable Estudiantes que atraviesan por un momento histórico lleno de retos y nuevas experiencias Todas y todos han soñado con su fiesta de graduación Porque es el evento cúspide en el que despiden esta parte importante de sus vidas Y aunque la gala mutua la virtualidad No significa que sea un día para no disfrutar junto a los compañeros de clase He aquí algunos consejos para una celebración exitosa desde casa Organizar el evento Para esto será importante la participación de un líder estudiantil Que lo gestione con las directivas del colegio Invitación formal ¿Qué sería de un gran evento sin este motivante? Buscar la plataforma de conexión más indicada Planear un mismo banquete Bandeja paisa, sancocho, arepa antioqueña Que no se olvide el pastel Decorar los espacios utilizando una misma paleta de color Vestuario de graduación y maquillaje La tonería y pintura Música, baile y diversión Juegos de rol, rey y princesa Baile tipo TikTok Palabras de los estudiantes Estatuillas a personajes que marcaron esta etapa Y más actividades que hagan de esta noche inolvidable Y como último consejo Que no se olviden las fotografías en casa junto a la familia Y por supuesto el video de despedida Este año pues estamos trabajando con ellos Con los que ya hoy están en once Que estaban en décimo el año pasado Y esperemos que la realidad que tengamos al final del año Cuando ellos vayan a graduar Pues sea un poco diferente a la que se vivió el año pasado Tal vez sea una celebración muy particular Pero hoy en día el internet funciona Para que las conexiones humanas sigan enlazadas Un prom con mucho estilo Reina solo hay una Sí, es la reina de las extensiones Que cada semana nos da consejos y sugerencias Hola, me encanta saludarlos Recuerden que la reina del hogar somos todas Pero la reina de las extensiones soy yo Una corona que me ha ganado con mucho esfuerzo y amor para todas ustedes Hoy vengo a hablarles de las ventajas y desventajas Del cabello corto con el cabello largo Cabello corto, tiempo, dinero A la hora de lavarlo y cepillarlo Desventajas que no podemos ser versátiles Haciéndonos trenzas, colas de caballo Contrario a lo que podemos hacer con el cabello largo Que hasta el natural, llevándolo al natural Es mucho mejor y fácil y práctico Desventajas del cabello largo El gasto en tratamientos También hay que tener muy en cuenta Los climas de temperatura por cada región Es muy importante la edad y la estatura Síganos en nuestra cuenta de Instagram Aquí estoy para servirlos y recuerden que la reina soy yo A todos nos han dado agüita de hierbas Unas saben más de rico que otras Pero para los hierbateros Cada una tiene sus beneficios y también sus secretos Queríamos saber un poco Y estábamos averiguando un poco Para qué sirve cada hierba Por ejemplo, que todo el mundo Le encuentra propiedades diferentes Por ejemplo, tenemos esta Que la que se está moviendo en ese momento Es que es la moringa Que es esta ¿La moringa de dónde viene? Esa es de parte caliente De Urabá De Santa Fe de Antioquia San Jerónimo ¿Y para qué es buena la moringa? Esa es muy buena como para subir las defensas También como para la tos Para la gripa Y también la manejamos para las personas que sufren de azúcar Perfecto Listo Otra Tenemos también La moringa es para eso También tenemos esta Que es el chaparro Este es el chaparro ¿Eso qué es? ¿Eso es de un árbol o qué? Ese es de un árbol Son unos palitos que sirven para el azúcar Para el colesterol Para los triglicerios El palito viene de un árbol Sí Listo, perfecto También manejamos el eucalito Que también se está manejando en estos días Que es el eucalito que sirve para inhalaciones Para los zancudos Para los pulmones Para la tos También tenemos esta que es la alcachofa Ajá ¿Y la alcachofa? La alcachofa es muy buena Como para las personas que sufren de colesterol Que sufren del hígado Sí Hígado graso También para eliminar Ajá ¿Con qué frecuencia, digamos, cuando las personas Empiezan un tratamiento con hierbas o algo así Vienen y lo siguen o juiciosos? Un tratamiento, por ejemplo, esta es un tratamiento para el hígado Durante tres meses Ajá Se toman dos bebidas diarias Una en la mañana y otra en la noche antes de acostarse Ok ¿Y cómo se llama? Esa es la alcachofa La alcachofa Listo También tenemos esta Que es el cen ¿Qué es el cen? El cen es una plantica Que es para las personas que sufren del colon Ok Las personas que sufren del colon, de estreñimiento Para el sistema digestivo Usted toma una bebida diaria que es en la noche ¿Y cómo se...? Digamos, ¿de dónde viene el conocimiento de las hierbas? ¿De quién ha hecho el experimento? ¿De dónde vienen? ¿Cómo saben? Pues, yo he aprendido por mi abuelo Sí Mi abuelo que lleva 50 años acá en la plaza ¿Y él las cultiva o las compra? Él las cultiva y también las compramos Pero más que todo él las cultiva Tenemos que es cultiva en San Cristóbal De diferentes lugares Eso Y en San Cristóbal que él también las cultiva Vemos que tienen diferentes frascos también ¿Los frasquitos son concentrados? No, son esencias Esencias como parte esotérica Ok Eso es como parte esotérica Por ejemplo, tenemos eucalito Tenemos crabel Que son como para baños Cuando hablamos de ese tipo de baños ¿Eso qué es? ¿Energía? Eso es como para malas energías Ajá ¿Y qué pasa con ese baño? Eso es como para limpieza Eso es como para la energía Como para limpiar negocio ¿Y eso por la mezcla de las hierbas? Sí ¿Y las que tienen, por ejemplo, colgadas? Por ejemplo, este es toronjil Ahí está allá Ese es el botón de oro Ajá Ese es el que utilizamos mucho en diciembre ¿Ah, sí? Como para el ramo Para los agüeros del 31 Porque esa es como buena energía para el 31? Sí, para el 31 Jefferson, bueno, ¿qué es las hierbas que más piden por acá por estos días? En estos momentos está añadiendo mucho la moringa, el eucalipto, la miel Que son cosas que retienen para prevenir el coronavirus Miren, por ejemplo, atrás de todo lo que tenemos, tenemos que... Cuéntenme un poquito de qué son todas esas hierbas Esto es manzanilla, albahaca morada ¿Para qué sirve la albahaca morada? La albahaca romada ha sido para ser aromática, para relajar, para dormir Hay personas que la usan como para baño de limpieza Ok ¿El romero para qué sirve? El enojo es muy bueno para la migraña, para la memoria También sigue para el cabello, para aliñar, tiene muchas propiedades ¿Y esas flores que vemos allá arriba? Esto es caldo mariano Esto lo usan mucho para la diabetes, el coresterol, la presión Tiene muchas propiedades ¿Y arriba? Todo eso son saumerio, baño para la prosperidad Saumerio para las buenas energías ¿Y esas que tenemos abajo? Esta es la arruga ¿Esa? Esta es muy famosa porque es como amuleto de protección Como para las buenas energías, como de limpieza Soy Juan Fernando Masi y tengo estilo teen Yo soy Yerpe Son Masi y tengo el estilo teen Ya regresamos con nuestro influenciador de la semana Yo estoy en el colegio parroquial San Francisco de Asís Vivo en Bello Cabañas Este último año, al atravesar la pandemia Me encontré haciendo varios videos en las redes sociales Comencé con Tik Tok Comencé a ser más activo con Instagram Y básicamente eso es como lo que he estado haciendo este último año Para mí la clave de hacer un contenido interesante o que atrape a otras personas Es buscar como lo que atraiga a la gente, como lo que más funcione Tú siempre buscas como una temática o algo que esté pasando en la sociedad Algo que identifique a la gente Y coges eso, tratas de transmitirlo en un video O con tus vibras, por historias Y a la gente la cautiva eso y empieza a seguir tu contenido más Es como tratar de familiarizarse con la gente Con la gente que te está apoyando, con la gente que te ve, que te sigue Incluso con la gente que te pueda conocer Tratar como de encontrar algo en común entre todos Normalmente trato de hacer varias interacciones Para estar pues como pendiente con ellos Trato de que ellos interactúen bastante conmigo y yo con ellos en en vivo Cosas así Con TikTok yo creo que la constancia más que todo Como subir videos constantemente Y igualmente pues como buscar algo que identifique a las personas Y algo que realmente tenga como un boom en redes sociales Mi nombre es Samuel Londoño y soy Estilo Team Hasta aquí este capítulo de Estilo Team Sigan conectados con toda la programación de Telemeditín Aquí te ves Y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece